¡Suscríbete! Yo creo que es, Motorola rompió el récord Y ya puso un 865 En un microprocesador En un smartphone, ya el Edge Se hizo oficial, el Edge común Como el Edge Plus, se hicieron oficiales Ahora les voy a contar todo sobre esos dos teléfonos Y ya tienen microprocesador 865 y 765 Respectivamente, el modelo más alto y el modelo más bajo Así que bueno, ahora les voy a contar Un poco más de qué se trata Pero además tengo otras noticias para comentarles Después de mucho tiempo De pruebas de beta Y de que estaba dando vueltas Está disponible la aplicación El navegador Vivaldi para Android Vivaldi es una aplicación Que está basado en un browser Mejor dicho, que está basado en Chromium Directamente Y que se lanza para Android en el día de hoy Está disponible Funciona con Android 5 en adelante 5.0 en adelante Y tiene, digamos, interesantes opciones Está muy orientado A lo que tiene que ver con privacidad La privacidad del usuario El famoso, digamos, tener Lo que queremos compartir Tener las publicidades que no queremos ver Que queremos marcar para que no se vean Ese tipo de cosas está directamente Incrustado Tiene un bloqueador de anuncios nativos Protección de seguimiento Tiene una interfaz de usuario Que permite acceder a herramientas de navegación Desde la misma pestaña de un escritorio O sea, digamos, de lo que sería El escritorio en sí Es personalizable 100% Tiene un botoncito que de forma constante Nos está avisando si estamos o no Tenemos bloqueado el sistema de publicidad Lo tenemos mostrándonos directamente En tema de publicidad de los anuncios Es una incorporación directamente Que bloquea y tiene protección de seguimiento El sistema utiliza TAC-TAC-GO Como gran buscador Utiliza TAC-TAC-GO Para, digamos, alimentar Todo lo que tiene que ver con la lista De, digamos, de navegación Que vamos a hacer Los usuarios pueden habilitar El icono del escudo de protección De una forma muy simple Haciendo clic en el mismo Y configurar el bloqueo Anuncios y rastreadores El icono va a mostrar directamente Cuando está activo Y cuando no lo está Con un color diferente Y bueno, ahí se verá La forma como lo tenemos Las opciones de privacidad Permite sincronización De copias de seguridad Sincronización de datos de navegación Marcadores de páginas Y marcación rápida Contraseñas guardadas Información de autocompletar Historiar de notas Y todo ese tipo de cosas Lo tiene ya incorporado el navegador O sea, está, digamos, incluido Que podemos tener la misma cuenta En la computadora Y la misma cuenta metida acá Y ahí sincronizar Todo lo que tiene que ver Con estos datos Que son muy importantes A la hora de tener La información En un mismo navegador Tiene también Una aplicación de notas Incorporadas Esto está muy bueno Que permite hacer notas Directamente en el lugar Y de captura de pantalla Está disponible Vivaldi Es la versión 3.0 Está disponible para Android Pero a su vez Está la nueva versión De Linux y de Mac O sea, está para Windows Para Mac y Linux Con nueva versión Así que podemos tenerlo En las tres plataformas Un navegador más Para poder utilizar Y bloquear los anuncios Molestos Y ese tipo de cosas Que bueno Que están disponibles En la web Y en algunos sitios Y portales de noticias Muy importantes Que se la pasan poniendo Publicidades pop-ups Bastante molestas Bueno Con este navegador Vivaldi 3.0 Se puede bloquear Directamente Netflix ¿Qué pasa con Netflix? Netflix En este confinamiento En esta pandemia Que se está veniendo Dando adelante En todo el mundo Está haciendo Que sume usuarios De forma Abismal O sea, es demasiada La cantidad de usuarios Que está sumando En total En la cuarentena Sumó 15 millones De suscriptores nuevos Ahora Hay que tener en cuenta Algo Que si bien Este porcentaje De 15 millones De personas nuevas Que tienen en cuenta Hay que también Tener algo Algo Digamos En mente Que no es Solo ganancias Porque además El problema Que está teniendo Como hay un problema En la economía global Está complicándose Y en países Quizás que son Emergentes O países que tienen Problemas con la moneda Dólar Pesos O digamos La moneda local Contra el dólar Cuando se Digamos Se decreció No me sale la palabra Exactamente O sea Se redujo O se aumentó La relación En que está Entre la moneda local Y el dólar Hace que Cueste mucho más Digamos Solventarlo Es decir Si por ejemplo Antes Hay un ejemplo Acá que tenemos En la nota De Brasil En Brasil Por ejemplo La cuenta La suscripción estándar En Brasil Costaba 33 reales Reales brasileños ¿No? Sigue costando lo mismo Pero eso En su momento Antes de este año O sea En el 2019 A final del 2019 Eran 8.5 dólares Ahora Son 6.5 Porque No ha subido Siguen siendo 33 reales Pero Digamos La ganancia Que tienen dólares Por la diferencia Del peso Brasilero Que es El real Tiene 6.5 Es decir Perdió 2 dólares De diferencia Entonces ¿Qué quiere decir Con esto? Que No es solamente Que tiene 15 millones De usuarios nuevos Y tiene muchísimas ganancias Sino que también En países como el nuestro Argentina Que también pasó lo mismo O en países como Brasil O en otros países del mundo Que tienen problemas Con la moneda Moneda norteamericana En comparación Esto hace que Baje La ganancia Que pueden llegar a tener Entonces Las ganancias No son tantos Si bien hay muchísimos Usuarios nuevos Que están 15 millones Que no es un número Nada Liviano Es un número muy alto En Netflix Estamos conscientes De los afortunados Que somos Al tener un servicio Que es aún más significativo Para las personas Confianas en sus hogares Y que podemos operar De forma remota Con una interrupción mínima En el corto A mediano plazo Esto dice La carta de inversionista Porque esto sale Del informe De inversiones De este año De Netflix Directamente Reportó Notas de crecimiento Pero también Reportó Esto que les digo O sea El problema Y otro de los inconvenientes Que está teniendo Es que por el tema Del COVID Ha tenido que cancelar Un montón de series Ha tenido que cancelar Un montón de nuevas series Que iban a sacar O series que continuaban O películas Las tuvo que cancelar Y tirarlas para más adelante Esto también genera Costos y costos adicionales En donde la compañía Tiene que asumir Y además De todo esto Hay que tener en cuenta Que cuando termine El confinamiento Quizás Los 15 millones De nuevas cuentas Que han ganado Puede ser Que las empiece a perder Porque son personas Que están en la casa Que están aburridas Y que necesitan Tener una distracción Y Netflix Es una de las Extracciones más importantes Que podemos llegar a tener Entonces Si de repente Se levanta el confinamiento A nivel mundial O sea Bueno Lo dudo No sé cuándo va a pasar eso Esperemos que muy pronto Esperemos que se solucione todo Muy muy pronto Tengamos la vacuna Lo más pronto posible Pero cuando pase eso Los usuarios de Netflix Van a bajar Y van a quedarse En el margen De usuarios normales En el mundo Esto Netflix Lo sabe Y ya lo está previniendo Para tenerlo más en cuenta Para más adelante Así que bueno Interesante por ese lado Para tenerlo en cuenta ¿Qué más con Microsoft? Bueno Anunciaría muy pronto La consola La Xbox Series S La S Es la consola Más económica Recuerden La Xbox Series X Es la consola Más cara De Microsoft Y que bueno Esta sería La consola Más económica Tendría Algunas similitudes A la misma Pero por ejemplo Tendría menos Capacidad De almacenamiento Tendría 4 Teraflot En donde la X Tiene 12 Teraflot Bueno Esto tendría Un poco la diferencia Se dice que está Digamos En nombre Desarrollo El nombre secreto Sería Luke Hart Este sería el nombre Aunque Microsoft No da ningún comentario Al respecto Se espera Que la Xbox Series X Compita directamente Con la Playstation 5 Y digamos Esto se ha anunciado Poco a poco Microsoft hasta ahora No revela Nada de la venta oficial Y la disponibilidad La consola Según reportes Podría estar Entre 400 y 500 dólares Pero hasta el momento No tenemos Ninguna información Oficial Para confirmar Y para pasarla Aquí Directamente ¿Qué pasa con Zoom? Nuevamente Zoom está Del lado De la vista De todos los usuarios Pero hay una buena noticia La buena noticia Es que después De tantos problemas Que tuvo Y de tantos inconvenientes Y tantas vulnerabilidades Y tantas idas y vueltas Con Zoom Y la privacidad Y los Zoom 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 No me salía la palabra Disculpen ¿Qué sucede con todo esto? Tenían que encontrar una solución Bueno Ahora van a lanzar una nueva versión La versión 5.0 Que va a solucionar algunas cosas Pero no va a solucionar lo que es de fondo Es decir El tema de la privacidad Va a seguir siendo igual No va a ser este cifrado De un extremo al otro Esto todavía no lo han implementado Pero va a implementar Algunos ciertos A ciertos huecos De seguridad Que se estaban esperando Que en algún momento Lo solucionen Bueno Ahora van a estar implementándolos De a poquitito Si bien Había dicho El mismo CEO El mismo CEO De Zoom Había dicho Que en 3 meses Iban a tener soluciones Bueno Parece que Con todo este aluvión De usuarios en el mundo Y con todo esto Que están ganando Y digamos Imponiéndose Como el sistema De aplicaciones Para videollamadas Más utilizados Los hizo Apurarse Para tratar De sacar Rápidamente Una solución Y bueno Encontrarle la vuelta A todo este problema Ahora ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Van a tratar de solventar Y las vulnerabilidades Sin proteger al usuario Esto es lo más importante Bloquear reuniones Rápidamente Se va a eliminar Participantes Y restringir El acceso Al uso compartido De la pantalla O el chat Esta es una de las funciones Que se estaba pidiendo Y bueno Al final la van a poner ¿Qué más? Contraseñas Que se habilitarán De manera predeterminada Por la mayoría De los clientes Pudiendo los mismos Administradores Manipularlas Poner una Definirla Definir la complejidad De la misma Para poder tenerlo También se activará De forma predeterminada La sala de espera Esto es algo Que lo venimos hablando Hace un tiempo La sala de espera Vendría a ser la sala En donde uno Ingresa a la videoconferencia Pero se queda esperando Hasta que el administrador Lo habilite Y ahí pueda ingresar Así que bueno Esto sería por un lado También van a modificar El ID De las reuniones En donde no va a estar De una forma simple Para que el usuario La pueda tener Y compartir Sin querer obviamente Sino que va a estar metido En un lado Más complicado Para lo que yo le decía Para tratar de eliminar El zoom bombing Zoom bombing Ahí me salió Zoom bombing Los famosos bromistas Y las famosas Personas que arruinan Las videoconferencias Poniendo videos pornográficos O videos absurdos O cualquier cosa Molestando De alguna manera De formas Premeditadas Cifrado extremo Como les dije Todavía no va a estar Pero dice Que introduce Soporte de encriptación AES A 256 bits CGM Pero todavía Nada Digamos de ese lado También va a poder Controlar El mismo administrador La cuenta De enrutamiento De los datos De las videollamadas O sea Si esto Sale por China Por los servidores de China Sale por los servidores De otra parte del mundo Sabemos que China Es más laxo En cuanto a la privacidad Entonces Los videos Que están siendo grabados En China Pueden estar siendo Accedidos de alguna manera Más simple Que los videos Que pueden llegar Están siendo Alojados En otra parte del mundo Bueno Entonces Esto también Se va a poder sacar Estos son algunos De los cambios Que van a incorporar La aplicación Zoom 5 No van a encontrar Digamos Cambios en la aplicación Es decir No va a haber Cambio estético La misma Sino que Simplemente Vamos a tener Lo que sería La misma interfaz De usuario Todo igual Pero va a cambiar Las configuraciones Y las cosas Por default Que venía haciendo Bueno Ahora las va a ir Modificando Hoy les tengo Una sorpresa Tengo un audio La gente De Manage Engine Nos ha enviado Un audio Digamos En respuesta A una de las preguntas Que le he enviado Que tiene que ver Con el confinamiento Y tiene que ver También Con lo que sería El tema De trabajar Desde la casa Así que Tenemos unos 6 minutos De audio Donde uno de los directivos De Manage Gym Nos envió Gentilmente La respuesta En formato audio Para que nosotros Podamos ingresarla Al podcast Así que Vamos al audio Este que le estaba Comentando Y después Venimos Y hablamos Directamente De Motorola Y del nuevo Teléfono Que han sacado En el día De hoy Muy buenos días Mi nombre es Andrés Mendoza Y soy el encargado Del equipo técnico De Manage En Latinoamérica Y es un placer Para mí Estar con ustedes El día de hoy Respondiendo A tus preguntas ¿Cómo pueden Las organizaciones Mantener o mejorar La productividad De los empleados Durante esta crisis? Existen dos tipos De escenarios O tipos de empleados El empleado Con una laptop Corporativa Que seguramente Ya estaba adecuada Con el sistema operativo Aplicaciones Y accesos Que requiere Para realizar Tus tareas Y que el día de hoy Está en su casa Con esa laptop Y por otro lado El empleado Que no tenía Una laptop Corporativa Y que tuvo Que adecuar Algún equipo De su casa Para empezar A trabajar Seguramente Muy lejos De las políticas De seguridad De la organización Utilizando ese equipo Para el primero La parte tecnológica Estará cubierta En cierta parte Pero el entorno Físico no Los entornos De oficina Están diseñados Para favorecer El trabajo cooperativo Y enfocado En el core Del negocio Y a menos Que los empleados Puedan reservar Un espacio De oficina Dedicado En sus hogares Su productividad Puede verse Afectada Negativamente Por el trabajo Remoto En el segundo Caso Las organizaciones Deben planear Asignar una parte Del presupuesto De infraestructura Para dotar De equipos Móviles O laptops Y replicar Configuraciones De la oficina En los hogares De los empleados E incluso adaptar Espacios físicos Si es necesario Para ayudar A los empleados A mantener Su productividad Los equipos De TI Deben implementar Herramientas Para el acceso Remoto Y la gestión De esos dispositivos Usados Para garantizar Que las aplicaciones Y los propios Dispositivos Estén correctamente Configurados Y además De forma segura Los incentivos Como los horarios De trabajo Flexible Pueden mejorar Definitivamente La productividad Y evitar Un posible Acotamiento Dejar que Esos empleados Elijan su horario De trabajo Dentro de lo que Sea razonable A menudo Conduce Una mayor Satisfacción Y motivación ¿Cómo se puede Usar la tecnología Para mantener O mejorar La productividad De TI? Si bien Hay una serie De herramientas Diferentes Para ayudar Con la productividad Todas comparten Un objetivo Común Y general Ayudar A los equipos De TI A hacer Su trabajo De manera Más efectiva Eficiente Y precisa Al tiempo Que proporcionan Un servicio De alta calidad Y seguridad A los empleados A medida Que el trabajo Remoto Se convierte En la nueva Normalidad Y probablemente Lo será De aquí Hace algún Tiempo Los líderes De TI Deben evaluar Su conjunto De tecnología Actual Y hacer Los ajustes Necesarios Para garantizar Que su negocio Puede operar De manera Remota Eficiente Y segura ¿Cuáles son Los errores De ciberseguridad Que los empleados Suelen cometer Cuando trabajan De forma remota Y cómo Pueden Las organizaciones Frenar El riesgo Humano Sin sacrificar La productividad Un cambio En el modelo De trabajo Remoto Es una tarea Gigantesca Que generalmente Conlleva meses Ejecutar Para los equipos De TI Sin embargo Debido a la pandemia De coronavirus Se esperaba Que los equipos De TI Hicieran este cambio En pocos días Una carga De trabajo Tan abrumadora Podría conducir A configuraciones Incorrectas Y errores Humanos No intencionales Que pueden servir Como un vacío De seguridad La solución A este problema Es simple Las organizaciones Necesitan Monitorear Continuamente Los cambios De configuración Realizados En los dispositivos De seguridad De red Y los servidores VPN Y aprobar Solamente Aquellos Que no tienen Tienen fallas Ahora Que una parte Importante De la fuerza De trabajo Está trabajando De manera remota Las organizaciones Pueden frenar El riesgo De error humano Tomando las siguientes Medidas de protección Entre ellas Asegurar Y garantizar Que los empleados Estén capacitados En seguridad Básica De la información La comunicación Interna Es la clave De este punto Asegurar Que los empleados Entiendan Sus roles Responsabilidades Y sus tareas Habilitar Una autenticación De múltiple factor Para todos Los sistemas De información Y aplicaciones Críticas Del negocio Y finalmente Configurar Auditorías Y una supervisión Integral Para todas Las sesiones Del usuario ¿Qué está Haciendo Manage Engine Durante esta Contingencia De COVID-19? Manage Engine Tomó una decisión Desde el principio Y pidió A sus más de 8000 Empleados Distribuidos En 12 oficinas En varios países Alrededor del mundo Que atiendan A los más de 180 mil Clientes Que tenemos En el mundo Desde su hogar En el escenario De trabajo La responsabilidad Recayó En nuestros equipos De TI Para facilitar Un entorno De trabajo remoto Que no solo Permite una conexión Segura hacia los dispositivos Sino también Facilitar Las actividades De rutina Sin sacrificar La seguridad Esto ha sido posible Gracias a algunas De nuestras herramientas Presentes en nuestro Portafolio de productos Es probable Que las empresas Especialmente Las del segmento Mediano Y pequeño Enfrenten dificultades Para garantizar Un trabajo Virtual seguro Debido a la falta De herramientas Adecuadas Al darse cuenta De este problema Y de su posible impacto Manage Engine Extendió la ayuda A organizaciones De todos los tamaños Al ofrecer Una versión Completamente funcional De Access Manager Plus Y Remote Access Plus Que nos permiten Acceder a las estaciones De trabajo Y a servidores críticos De la organización De forma remota De forma Completamente Gratuita Hasta el primero De julio Del 2020 Estos productos Están disponibles En nuestro sitio web ManageEngine.com Y ManageEngine.com Barra Latam Una página web Completamente disponible En español Para cubrir Todas sus necesidades Los invitamos A que ingresen A nuestra página web Muchísimas gracias Y será hasta Una próxima ocasión Muchas gracias A la gente De ManageEngine Por habernos enviado El audio Y ahora Como les había prometido Vamos a hablar De Motorola Motorola En el día de hoy Ha hecho Un lanzamiento Mundial En donde Eligió Un método Que no esperaba Sinceramente Yo Lo que estaba esperando Era una videoconferencia Como hizo OnePlus Parado El mismo El mismo CEO Frente a una cámara Y estar hablando Directamente A nadie Porque no tenía a nadie Solamente los técnicos Y eso Pero por lo menos Eso Y no Un sitio web Donde vos entrás Y te encontrás Con toda la información De los teléfonos A las 13 horas Argentina Se activó El enlace Si entrábamos Al enlace Que publicamos ayer Automáticamente Cuando entrábamos El contador Marcaba el 00 Automáticamente Aparecía toda la información De los nuevos teléfonos Del H Y el H Plus Yo esperaba una presentación Aunque sea cortita Pero presentación En fin Bueno Estamos en tiempo Complicado En tiempo de confinamiento En donde Las presentaciones No se realizan Se cancelan De forma constante De hecho Esta semana Contamos que El IFA Va a ser cancelado O ya fue cancelado Y que están buscando Alguna solución Para hacerlo en vivo No se como lo van a hacer Un streaming Del IFA No tengo ni idea Pero digamos Está cancelado Ese evento Y se han cancelado Como el Mobile World Congress La E3 Se ha cancelado El F8 Se ha cancelado El de Microsoft Se han cancelado Un montón de eventos Tecnológicos A lo largo De todo el año Se ha cancelado Así que bueno No era No era Digamos Este Un momento Idóneo Para hacer Una presentación De un teléfono Pero de alguna forma Tenían que hacerlo Así que Decidieron este formato De publicar Toda la información De prensa Y toda la información Para que los periodistas La levantemos Ni bien termina La fecha Horario pactado Que se había puesto A las 13 horas argentinas Así que nosotros Estuvimos en línea Ni bien se publicaron Hicimos el informe Publicamos el informe Les voy a pasar el enlace Para que puedan acceder Está toda la data Toda la información Están las imágenes De ambos teléfonos Que son exactamente iguales Los teléfonos Cambia Algunas cosas Que ahora se les voy a comentar Pero digamos En sí En forma estética Son idénticos Cambia las cámaras En la parte trasera Pero estéticamente Después son iguales Y que más Dos teléfonos De gama Media Premium Y un gama alta Directamente Ya compite Con la gama alta De los otros Smartphones De otros fabricantes Y bueno Interesantes los equipos Bueno les cuento H Y H Plus Dos teléfonos Que tienen Una particularidad Lo que sería La pantalla Tiene una curva De los costados Que permite En esas mismas curvas Tener notificaciones También que se prendan Las luces Para que se pueda ver El teléfono De lejos Y digamos Se utilice Para notificaciones En general Las dos Pantallas Age Justamente por eso Se llama Age El teléfono Tiene una pantalla Ambos equipos Una pantalla OLED De 6.7 pulgadas Resolución Full HD Más Una tasa Refresco En 90 Hz Un formato 21 novenos Curva Como les dije El teléfono Es así Hay dos modelos El Age Y el Age Plus El Age Común Tiene un microprocesador Un Snapdragon 765 Que es 5G Con un GPU Adreno 620 Mientras que El Age Plus O el más Como le quieran decir Es un Snapdragon 865 Con un GPU Adreno 650 Ambos dispositivos Vienen en 4 Gigas de RAM No perdón El Age Común Viene 4 O 6 Gigas de RAM Mientras que El Age Viene en 12 Gigas de RAM O sea directamente LDPR5 Ambos teléfonos El Age Común Viene con 128 Gigas de almacenamiento Mientras que El Age Plus Viene con 256 Las cámaras Acá es otra De las cosas Que cambian Vieron que Algunas cositas Fueron cambiando Los teléfonos Tenemos Las cámaras En relación Al Age Común Nos encontramos Con una cámara De 64 Megapixeles En foco 1.8 Una ultra Gran angular De 16 Megapixeles A 107 Grados Un telefoto 2x Óptico De 8 Megapixeles Con foco 2.4 Mientras que El Age Plus Nos encontramos Con una cámara De 108 Megapixeles Con un foco De 1.8 Acá ya tenemos Una cámara De tope Digamos De gama alta Total De 108 Megapixeles Una misma Gran angular De 16 Megapixeles Con 107 Grados Un telefoto De 8 Megapixeles Pero tiene Un zoom Óptico De 3 Este ya Levanta un poco El zoom Óptico Y filma En video En 6K Las dos Traen cámara Toff Me olvidé Decirle Tienen cámara Toff Que es para Poder medir La distancia Que tiene De un lado Al otro Cuando va a hacer El enfoque Es una cámara Que toma el enfoque Directo Cuando va a tomar Un objeto Llega Va y viene Con un láser Y le marca El lugar Entonces hace Que el enfoque Del sensor Sea mucho más rápido Que lo normal Bueno Estos Los dos Tienen Esa particularidad Firman en 6K Ambos teléfonos Cámara delantera Ambos equipos Tienen la misma cámara 25 megapíxeles En foco 2.0 O sea Son comunes En ese sentido No hay diferencias En cuanto a la batería Tenemos que El H Trae 4500 mAh Con carga rápida 18W Mientras que El otro teléfono Trae 5000 mAh Carga rápida 18W Y carga inalámbrica 15W Y además Tiene carga reversa Es decir Permite que Le brinde La posibilidad De cargar Otro dispositivo De carga inalámbrica Este es el H Plus Ambos dispositivos Vienen con Android 10 Y una nueva interfaz Gráfica Que se llama Ahora Y es nueva Es la Mi Ux Mi Ux Que digamos Tiene Las aplicaciones Básicas De Android No tiene Ninguna aplicación Más cargada Al entorno Tiene 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 Todas Las funciones De Motorola El mover Sacudir el teléfono Que se prenda La linterna Mover el teléfono Que se prenda La cámara Mover de vuelta Y que se dé vuelta La cámara De un lado al otro Levantarlo Y que se Se enmudezca Darlo vuelta Y que se enmudezca Bueno Ese tipo de cosas Las tiene directamente Las funciones De Motorola Están disponibles En estos dispositivos Así que Tiene Android 10 Con la última Actualización Y la nueva Interfaz gráfica Que es Mi UX Que tendrá Que ver mucho En el Edge De costado Donde va A notificarnos Cosas directamente De los colaterales Así que bueno Tendríamos que verlo El dispositivo Ambos dispositivos Son 5G 4G Tiene GPS USB Type C Wi-Fi 6 NFC Bluetooth 5.1 Dual SIM Depende de la región No dual SIM Va a depender mucho De la región Jack de auriculares 3.5 Ambos teléfonos Lector de huellas Este Digamos Frontal En lo que sería La parte Digamos De la pantalla Esto está Está incorporado Así que Bueno Es interesante Ver el dispositivo Como tiene Todas estas funciones Hemos Este Un equipo Equipos Interesantísimos Realmente Porque estábamos Esperando hace mucho Tiempo Ver un teléfono De gama alta De Motorola Porque hace Bastante No recuerdo Cual fue el último Que le puso Un microprocesor 800 No sé si fue El Moto X2 El que le puso Un micro 800 O el Moto Z3 O el Moto Z3 Común En Estados Unidos Que le puso Un micro 800 No recuerdo Bien Cuál es El equipo Que le había puesto Un micro 800 Pero no Tope de gama O sea Tampoco Era el 800 El último Sino Uno anterior En este caso Está poniendo El 865 Es el tope de gama Y el equipo El H Común Viene con Un 765 Es un dispositivo Con un micro La verdad Que es más que bueno Repotente Y que no tendríamos Problema Para jugar El Fortnite Por ejemplo O sea No tendríamos inconveniente Funcionaría Perfectamente Además La gente de Motorola Habla muchísimo En relación A lo que tiene Que ver Con Con Este La potencia Del equipo La forma de trabajar La velocidad Y bueno Todo ese tipo de cosas Que va a tener el dispositivo No hay mucha más Información al respecto En cuanto A los valores Supuestamente Supuestamente Según lo que estamos viendo En Estados Unidos El H Estaría Algo de 999 dólares A ver No tengo El valor Exacto En Estados Unidos De El H Plus El H Plus Dije 999 dólares No tengo El valor Exacto Si tengo El valor Exacto Del H Común En Europa Son 699 euros Ese si es el valor Precio sugerido Que va a tener En Europa Va a estar En las próximas Semanas No sabemos Cuando va a estar El H Plus Disponible Esperemos que pronto Para competir Con la gama alta De los otros Fabricantes En los próximos meses Motorola H Comenzará a desplegarse En Argentina México Y otros mercados Seleccionados En América Latina Y Asia Pacífico Con lo cual Lo vamos a tener Para revisionar Me imagino Así que bueno Interesante Poder revisionar Al menos El H Y después Poder probar El H Plus Pero mientras tanto El H Con el H Nos vamos a Conformar Más que Más que Suficiente Porque es un equipo La verdad Que está muy bueno No hay Fechas oficiales En Estados Unidos Solamente Se está vendiendo En Estados Unidos Con una operadora Con Bryson O sea No lo está vendiendo Otra compañía Así que bueno Esto hay que Tenerlo en cuenta En Canadá Se vende con Bell Roger Telus Freedom Mobile Disculpen Este La voz Me está costando Bastante hablar Estamos en Un otoño Ya Bastante complicado Y la voz A mi se me resiente Siempre En estas fechas Del año Se me complica Bastante Pero bueno Hacemos el programa Todos los días De cualquier manera Así que bueno Eso sería La información Más básica Y las características Técnicas De los equipos Con los valores Los dispositivos Se ven muy lindos La cámara Top Está última Tienes tres cámaras De forma vertical La cámara frontal Me olvidé decirles Es una cámara En perforación En pantalla La cámara De 108 megapíxeles Sobresale bastante Vemos una foto Si ustedes se fijan En la foto Que publiqué hoy Hay una que se ve De forma Digamos Este Lateral El dispositivo Y se ve Que sobresale bastante La cámara De 108 megapíxeles De la parte superior Así que bueno Esto es normal Porque es una cámara Muy grande Obviamente es un equipo Para ponerle algún tipo De funda Para que no se arruinen Directamente Permite la carga La carga inalámbrica Tiene el lector De huellas en pantalla La verdad Es un dispositivo Muy bueno Tiene wifi 6 Disponible Tiene máxima potencia LR5 O sea con lo cual Tenemos la máxima velocidad El H Plus Tiene 12 GB De memoria RAM O sea las diferencias Entre uno y otro Entonces están En El microprocesador La memoria RAM 4, 6 y 12 12 el H Plus 4 y 6 el H Común Que más La memoria interna 128 contra 2, 56 El H Contra el H Plus Las cámaras 108 contra 64 Este En cámara Después también El zoom óptico De 2 contra 3 En el otro equipo O sea Estas son las diferencias Que vamos a encontrar Después Los dos tienen Modem 5G O sea que no hay Ningún tipo de problemas De ese lado Así que bueno Esto sería un resumen Un poco Abarcando Todos los puntos Más importantes De el Motorola H Y el H Plus Bueno Ya hemos llegado Al final del programa Espero que les haya gustado Si les interesa Y nos quieren apoyar Lo pueden hacer Saben siempre Desde Patreon www.patreon.com Barra radioik www.patreon.com Barra radioik Desde Twitter Me siguen En el nick Que es Arroba arielmcor En Instagram También estoy En arroba arielmcor En Telegram Nuestro canal Radio y Podcast Nuestro sitio web Infocardt.com Muchas gracias Por escucharme Y será hasta mañana Chau